Ese Mark Zuckerberg tiene los datos de todos. ¿Cómo le habrá hecho? Ay, no, este cuate es un genio, es un genio. Ay, ve, una nueva aplicación para saber cómo me miraría si soy un aguacate. Ay, yo voy a probar. Le da permiso a esta aplicación para obtener todos sus datos personales, incluyendo nombre, dirección física, nombre de los padres, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre de la abuelita, cantidad de veces que le dio varicela, nombre de sus perros, cuántos hermanos tuvo, el número de centímetros que le crecen las uñas. Yo le voy a dar que sí. Ay, mire, soy un aguacate, soy un aguacate, soy un aguacate. Ay, mire, 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 soy un aguacate.